Collado Villalba y las destilerías DIC en Palazuelos de Eresma. En total 188 kilómetros y los pasos de La Morcuera, de Cotos y por fin de Navacerrada, cuya cima estaba situada a 24 kilómetros de la conclusión. Y se salió a buen ritmo de Collado Villalba, 141 hombres tomaban la salida, enseguida se conoció el abandono del corredor asturiano del equipo Villarma, Ángel José Sarrapio. A los 6 kilómetros estaba situada la meta volante de Galapagar, con muchísimo público como pueden ver. Por allí pasó primero Esparza, seguido de Bullón, en esa lucha particular que tienen estos dos hombres por la clasificación de las metas volantes. Al paso por Torrelodones se avivaba muchísimo la marcha de los corredores, el pelotón estirado comenzaban a formarse algunos pequeños grupos por delante y se iba muy, muy vivo. Javier Murguialdai era el primero de los hombres de la malla en lanzar el ataque. Javier Mínguez, su director, había planteado esta etapa con ese doble objetivo, tanto de aprovechar cualquier momento de debilidad que pudiera tener Tony Rominger, como al menos de conseguir el triunfo de etapa. En el kilómetro 33 se marchaba Neil Stephen, los hombres de la 11, que también intentaban conseguir algún éxito en esta Vuelta a España. Iba ampliando su ventaja. El corredor australiano, dirigido por Manolo Sait, llegó a tener en el kilómetro 57 una máxima diferencia sobre el pelotón de un minuto y 38 segundos. Pero el inicio del puerto de la Morcuera iba a suponer el fin de la escapada del australiano. Merced también al trabajo que por detrás realizaban los corredores del Seur, José Antonio González Linares, tenía reservado un buen papel en la etapa de hoy para el letón Piotr-Ugrumol. Moría así después de 34 kilómetros de fuga solitaria, la escapada de Neil Stephen, y enseguida otro salto de un corredor de la malla, en este caso Fernando Quevedo. Con él se fue José Pedrero. Tomaron unos metros de ventaja, hicieron trabajar al colombiano del Clasca Jastur, Fabio Rodríguez, y también a Martín Farfán. El pelotón se estiraba ya en esa ascensión al alto de la Morcuera. Alcanzados Quevedo y Pedrero, era Miguel Ángel Martínez el que saltaba. Se llevaba a su rueda a Óscar de Jesús Vargas y a Roberto Torres. Tampoco iban a tener éxito estos tres hombres, porque enseguida otros corredores, veíamos ahí a William Palacio, hacían de cabeza de puente sobre un grupo en el que estaban todos los favoritos. De cara a la pancarta ya del alto de Gran Premio de Montaña, el tirón de Martín Farfán fue respondido por Carlos Hernández. Necesitaba esos puntos. El corredor maño del Lotus pasó por el alto de la Morcuera en primera posición y conseguía ya, de forma matemática, el reinado de la montaña en esta Vuelta a España en 1992. Pasé a muy pocos segundos todo el grupo de favoritos, con el Chávez Rominger a la cabeza. Descenso vertiginoso. Y ahí el salto que habría de ser bueno con Óscar de Jesús Vargas, Roberto Torres y Carmelo Miranda. Ahí tenemos a los tres corredores, de nuevo un hombre de la malla, por delante intentando que trabajaran los corredores de Tony Rominger, John Unzaga y también Arsenio González, que tenían que poner un buen ritmo porque en el avituallamiento del Paular eran 50 los segundos que llegaban, los tres escapados sobre el grupo. Pero en el inicio de la ascensión al alto de Cotos, segunda dificultad montañosa de la jornada, era ya un minuto y 45 segundos lo que llevaban estos tres hombres. Tiraba más fuerte Carmelo Miranda de esos escapados y por detrás se iba a formar otro pequeño grupo. Ahí ven a Hotz, a Antonio Miguel Díaz y a Fernando Quevedo. La lanzadilla de un pelotón que dominaban siempre los hombres del clásico. John Unzaga, Arsenio González y Fabio Rodríguez. Que alcanzaban a los hombres que salían por delante. Entre los tres escapados, Conca con penetración al final, tranquilidad de Antonio y Rominger. Y se iba ascendiendo sin grandes cambios este puerto de Cotos. Por ahí pasaba Torres en primera posición seguido de Carmelo Miranda a la tercera plaza para Óscar de Jesús Vargas. A 59 segundos de estos hombres que tienen en sus imágenes iba a pasar Fernando Quevedo que volvía de nuevo a irse por delante. Esta vez tuvo algo más de éxito el corredor Valle Soletano y a 1'09 pasaba el pelotón. En el descenso o más bien Falso Llano que enlazaba Cotos con un primer paso por Navácerrada Fernando Quevedo se acercaba ya a los tres fugados con solo 10 segundos. La diferencia que le llevaban estos tres corredores Torres, Miranda y Vargas y poco después en el kilómetro 120 a 68 de la conclusión se les iba a unir Fernando Quevedo que ha bajado muy bien en ese en esa especie de falso llano. Tony Röminger siempre apoyado por sus corredores ahí veíamos como Manuel Jorge Domínguez le hacía de aguador y poco después de ese primer paso por el puerto de Navácerrada no puntuable en esta primera ocasión se unía ya Fernando Quevedo a Miranda a Torres y a su compañero Óscar de Jesús Vargas y ponían un fuerte ritmo los hombres de la malla intentando que se desgastaran lo más posible los corredores del Clasca-Hastur de cara a la ascensión final al puerto de Navácerrada. Pero Röminger demostraba a cada momento ser un líder muy muy sólido. Iban ampliando su ventaja los cuatro hombres de delante se ponían a tirar fuerte ya los corredores del Clasca-Hastur hemos vivido hoy un nuevo episodio en esa lucha tan bonita que están manteniendo como bloque como equipo los hombres de la malla y también del Clasca-Hastur. Ahí habíamos visto a Perico retrasado había sufrido un pinchazo sin mayores consecuencias por el Espino Especial de Guadarrama a 46 kilómetros de la conclusión la situación era la siguiente Quevedo, Torres, Miranda y Vargas con 1'55 sobre Aitor Garmendia que enseguida sería alcanzado y se formaba un cuarteto con Hotz, Antonio Miguel Díaz, Néstor Mora y Paco San Román. A poco menos de dos minutos marchaba el pelotón Ese es el cuarteto perseguidor de los hombres que iban por delante y en el grupo siempre el control de los hombres del Clasca-Hastur A 38 kilómetros de la conclusión el cuarteto de fugados sacaba un minuto y 36 segundos al cuarteto perseguidor que estaba a punto de ser alcanzado por el pelotón Se iba a iniciar el ascenso definitivo a Navacerrada y nada más hacerlo Carmelo Miranda perdía ya contacto con los hombres de cabeza se quedaban dos corredores de la malla Vargas y Quevedo y el corredor del Lotus Roberto Torres lo intentaba por detrás Martín Farfán también Piotr Ugrumov que consideraba que ya era el momento de iniciar la aventura Fernando Quevedo también remitía en su esfuerzo Torres y Vargas se constituían en cabeza de carrera las diferencias se iban disminuyendo en esta ascensión tan solo 50 segundos mantenían ya los hombres de delante y Oscar de Jesús Vargas que volvió ya a dar el tirón definitivo abandonando la compañía de Roberto Torres por detrás Perico Delgado lanzaba un tímido ataque pero se iban enseguida a su rueda como están ustedes viendo Rominger, Montoya, Cubino y Fabio Rodríguez vigilancia estrechísima entre los tres primeros clasificados en la general aquí era donde se esperaba que Tony Rominger pudiera tener un desfallecimiento debido también al fuerte calor que hacía pero la ayuda de su escudero Fabio Rodríguez le vino de maravilla al Suiza alcanzaba el quintepo de hombres ilustres a Roberto Torres se quedaba ya claramente en cabeza Óscar de Jesús Vargas y ahí a poco ya de llegar al alto de Navacerrada se producía ese intento de tirón que se quedó simplemente en eso de Jesús Montoya de tal modo Óscar de Jesús Vargas pasaba con 13 segundos de ventaja por el puerto de Navacerrada a 24 kilómetros 700 metros de la conclusión con 13 segundos sobre Montoya y Rominger y 19 sobre Perico Delgado Cubino y Fabio Rodríguez que enseguida se iban a unir a Montoya y a Tony Rominger descenso vertiginoso se estaba jugando ya la victoria de etapa Óscar de Jesús Vargas algo que tanto necesitaba en esta vuelta también rápida la bajada que efectuaban los cinco hombres del grupo perseguidor y esta imagen ya define la intención de los rivales de Tony Rominger Delgado le daba agua al líder ya en claro reconocimiento de que era el vencedor de esta vuelta a España a 10 kilómetros de la meta había ampliado Óscar de Jesús Vargas su ventaja de 13 a 41 segundos estaba bajando muy rápido el corredor colombiano de la malla que a 5 kilómetros de la conclusión poco después del premio especial de Sanil de Afonso tenía ya 54 segundos estaba poniendo todo lo que tenía encima de la bicicleta Óscar de Jesús Vargas porque por detrás ya se le había unido al grupo de favoritos otros corredores con ambiciones también para la victoria de etapa en los kilómetros finales en el kilómetro final Roche lanzó este ataque al que respondió Tony Rominger que preparaba ya mientras vemos la llegada de Óscar de Jesús Vargas como vencedor de esta vigésima etapa su último tirón del día su clara demostración de que es el hombre más fuerte en esta vuelta a España nadie podía seguirlo por detrás y el suizo Tony Rominger llegaba en segunda posición a 32 segundos de Óscar de Jesús Vargas sacaba 7 segundos más a sus rivales siendo Jesús Montoya tercer clasificado y la cuarta plaza para Pedro Delgado que hoy estaba en su casa ha sido esta la tercera victoria de un corredor colombiano en esta meta de las destilerías Dick en Palazuelos de Eresma en las 10 veces que ha llegado la vuelta hasta aquí la victoria para Óscar de Jesús Vargas a 32 segundos Tony Rominger y a 39 Jesús Montoya Pedro Delgado dando tiempo al grupo de favoritos sacó 7 segundos más hoy el líder de la prueba en la clasificación de la regularidad Tony Rominger ha adelantado a Diamolidín y a Abdullaparo en 5 puntos tercero es Jel Nígdán con 120 puntos mañana Abdullaparo tendrá una buena ocasión para hacerse con ese liderato de la regularidad victoria definitiva ya para Carlos Hernández en la general de la montaña segundo queda Tony Rominger la tercera plaza es para Julio César Cadena esta es la primera clasificación que ya queda definitivamente configurada todavía tendrá que luchar Antonio Esparza con Marc Buillón para hacerse con la victoria en las metas volantes tiene solo 4 puntos y adelanto Antonio Esparza tercero queda Edwin Manjoidón con 12 puntos casi al alcance de su mano tiene un gran éxito el ruso neoprofesional Yachaslav Diabanyan para conseguir la general de los espines especiales 6 puntos le separan de Edwin Manjoidón los mismos que quedan por disputarse la tercera posición para Roberto Torres y en la general individual Tony Rominger queda con 1 minuto y 4 segundos de adelanto sobre Jesús Montoya tercero Pedro Delgado a 1'42 la cuarta plaza para Giovenetti a 5'19 y la quinta para Chave a 5'34